para el tutorial de hoy lo primero que vamos a hacer es el patrón de nuestra funda vamos a coger un folio y vamos a escuadrar la medida que tenemos que poner vamos a cerrar el rectángulo escuadrando la medida vamos a marcar el centro y vamos a bajar en este lado de aquí vamos a bajar en el lado derecho dos centímetros desde el centro a esos dos centímetros vamos a tirar ahora con una regla curva vamos a redondear la esquina una vez redondeada toda la esquina vamos a cortar por todo el contorno este sería nuestro patrón materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra funda va a ser de unos 45 centímetros de 10 tejido el que queramos la misma medida del patrón esta medida del patrón más medio centímetro de margen de costura que vamos a dejar vamos a utilizar guata termo adhesiva y el forro de nuestra funda pues con todo ello lo que tenemos en la mesa vamos a construir nuestra funda lo primero que vamos a trabajar es el forro de nuestro patrón el derecho lo dejamos en la parte de atrás y el revés lo ponemos en la parte de delante vamos a pegar nuestra guata al forro ya hemos pegado nuestra guata vamos a poner nuestro tejido principal encima y vamos a coser nuestro bien desde la esquina derecha desde la esquina que está en curvito vamos a ir cosiéndolo así hasta aproximadamente un centímetro menos de que empiece la curva lo vamos a coser y vamos a ver cómo queda para saber exacto dónde tenemos que llegar vamos a doblar antes de dos centímetros de aquí hasta aquí es donde tenemos que llegar vamos a ver cómo queda vamos a ver 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 Una pequeña costura Y ahora vamos a seguir poniendo nuestro bien ¡Suscríbete al canal! Ahora para pulir el final Una vez echado Pues vamos a meter con la ayuda de la aguja Vamos a introducir Lo que queda de bien Hacia adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!